La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 17 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde queremos formar parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y esa buena noticia no es otra sino la de cumplir y enseñar como nos da hoy el Evangelio. Cumplir, vivir los mandamientos, amarlos, no verlos como una simple ley o algo impuesto. Cumplir la voluntad del Padre es la mejor expresión de amor que Jesús regaló a su Padre y al mundo entero. Y la palabra nos advierte del incumplimiento de los mandamientos, de quebrantar hasta el más pequeño y sobre todo enseñarlo a los demás. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros enseñamos a incumplir los mandamientos, a incumplir la ley? Ay, cómo haces ese semáforo. Ay, es una mentirita blanca, piadosa. No te preocupes, eso nadie lo va a notar, nadie se va a enterar. Pero hermano, dice la palabra, Dios que ve en lo secreto te recompensará. Y Dios nos está viendo. ¿Tú qué estás enseñando? Porque de acuerdo a lo que enseñes, serás el más grande o el más pequeño en el reino de los cielos. Repito, ¿qué estás enseñando? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.